What's up? Tauro de Bursen Representan a Cali Lírica Métrica Y adicto al rap Como a la yeka Con la teluría Y a la cena Sean bienvenido a lo vivido y a lo visto Este es el testimonio de este clan adicto Es uno más que el REC representa El REC que quieres ver Mi voz intenta De una manera distinta Vamos a mostrar realidad Que se vive día a día En esta gran ciudad En cada escrito Lo vivido y demostrado Esto es adicto al micro El testimonio ha llegado Yeah Esto es el testimonio Adicto al micro Buenas Yeah Esto es el testimonio Adicto al micro Buenas Oh 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 Yeah Esto es el testimonio Sean todos bienvenido a la nueva sesión Yo adicto al micro El press Diego Rafa Team G Rimador excesivo Zeta M Si yo Te te muestro Me presenta Es lo que suena Chilla Y DM Kila Como la bellilla No te quedes escuchando porquería Rap de real hay que tíralo pa' arriba No te quedes escuchando porquería Esto es mulch Te testimonio pa' gente via' Daniel Dándon Cote Día 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 Día